¿Quieres ir a estudiar a Canadá y estás dudando entre Toronto o Vancouver? En este vídeo te contamos las diferencias y las similitudes entre las dos ciudades más grandes y conocidas de Canadá y así poder elegir la que prefieras para estudiar y vivir tu aventura. Muchos estudiantes al principio dudan entre Vancouver y Toronto para vivir y estudiar durante su estancia en Canadá. Por eso hemos hecho este vídeo para ayudarte a tomar la mejor decisión. Aunque ambas ciudades comparten algunas similitudes, también tienen diferencias significativas en cuanto al clima, la geografía, cultura y estilo de vida. Vancouver tiene un clima más templado y húmedo en comparación con Toronto debido a su ubicación en la costa oeste de Canadá. Tiene inviernos más suaves y muy lluviosos y los veranos suelen ser más frescos que Toronto. Que tiene inviernos más fríos y nevados y veranos calurosos y húmedos. Cada una de las ciudades se encuentra en una costa diferente del país. Toronto está ubicada en la provincia de Ontario, cerca de las Cataratas del Niágara y en la misma zona horaria que Nueva York. No tiene montañas cercanas, pero cuenta con el lago Ontario en el que podrás disfrutar de actividades acuáticas y de playas en verano. Mientras que Vancouver se encuentra en la provincia de Colombia Británica, rodeada de montañas y en la costa del Océano Pacífico. Esto hace que su entorno natural sea impresionante, con montañas para practicar senderismo, deportes de aventuras al aire libre y cuenta con una estación de esquí a tan solo 20 minutos de la ciudad. Hasta la que puedes ir incluso en transporte público. Ambas ciudades son muy diversas culturalmente, pero Toronto es conocida por ser una de las ciudades más multiculturales del mundo. Vancouver también es muy multicultural, pero la diversidad en Toronto es mayor, ya que el 50% de los residentes en Toronto son nacidos fuera de Canadá. ¿Lo sabías? Toronto es el centro financiero y económico de Canadá, acoge numerosas empresas financieras a nivel mundial, pero también es una ciudad donde el sector de la hostelería es muy fuerte, ya que cuenta con numerosos restaurantes, bares y cafeterías. Vancouver, por su parte, tiene una economía más diversificada, que incluye sectores como la tecnología, el turismo, comercio, cine y televisión. Y una de las mejores escuelas de cine del mundo está en esta ciudad, así que si te gusta estudiar cine, ya sabes. Por otro lado, ambas ciudades ofrecen muchísimas ofertas laborales para estudiantes internacionales. Las dos ciudades tienen un alto costo de vida en comparación con otras partes de Canadá, pero también tienen una alta calidad de vida. Vancouver suele ser considerada un poco más costosa en términos de vivienda. En cambio, Toronto, aunque los costes de alojamiento también son costosos, suelen ser ligeramente más asequibles que en Vancouver, sobre todo en zonas y barrios más alejados del centro de la ciudad. Si quieres saber con más detalle el costo de vida en las diferentes ciudades de Canadá, te dejamos este vídeo con más información. Toronto es una ciudad muy grande, cosmopolita y muy animada. Tiene numerosos museos, conciertos y eventos culturales durante todo el año, así que planes no te faltarán. También es una ciudad donde se practican muchos deportes. Mientras que Vancouver es una ciudad un poco más pequeña y está rodeada por una increíble naturaleza en cuanto a montaña, playa, parques naturales. Así que si te gusta vivir en la ciudad, pero eres amante de la naturaleza y te gusta tanto la playa como la montaña, Vancouver es para ti. Además, en ambas ciudades podrás moverte con un transporte público que funciona a la perfección. Y en los meses de menos frío puedes ir en bicicleta a todas partes. Y por último, tanto en Toronto como en Vancouver encontrarás excelentes escuelas para estudiar inglés o colegios públicos, privados y universidades para estudiar cursos de formación profesional en diferentes áreas o carreras universitarias. También podrás estudiar cursos co-op que te permiten estudiar y trabajar mientras haces las prácticas remuneradas en empresas. Y si quieres más información sobre estos programas, te dejamos este vídeo en el que te explicamos todo acerca de estos cursos en Canadá. Estas son solo algunas de las diferencias principales entre Toronto y Vancouver. Ambas ciudades tienen mucho que ofrecer y son destinos muy populares, tanto para turistas como para aquellos que buscan establecerse en Canadá o estudiar y vivir durante un tiempo en el extranjero. Si ya te has decidido por tu ciudad favorita y quieres que te ayudemos a buscar el mejor curso para ti, contáctanos a través de nuestra página web y si tienes alguna duda puedes escribirnos en los comentarios. Síguenos también en redes sociales donde subimos contenido de todos nuestros destinos y si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos.